...y es lo que dice así... Te quiero, te amo, me dueño, por tu amor Te quiero, te amo, me dueño, por tu amor Te quiero, te amo, me dueño, por tu amor Te quiero, te amo, me dueño, por tu amor Te quiero, te amo, me dueño, por tu amor Te quiero, te amo, me dueño, por tu amor Te quiero, te amo, me dueño, por tu amor Te quiero, te amo, me dueño, por tu amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!